A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Y hace todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo si quiero conocerte Y tu no a mi Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las vías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez Pensé Se ha equivocado La segunda vez No supe Qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría Vivir sin ti Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vivo Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las vías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí ¡Gracias por ver el video!